conforme sigue. 1. Informe de la Fiscalía General de la República. 2. Memoria sobre actividad jurisdiccional correspondiente al concluido de Ejercicio 2017 a cargo del excelentísimo señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 3. Alocución del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial por la que se aprueba las condecoraciones de algunos letrados por su trayectoria profesional y la entrega de las mismas conforme indique el protocolo. Y por último, escucharemos con atención el mensaje y las orientaciones de su excelencia el Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno, Presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y Primer Magistro de la Nación. 3. Todos los miembros del Poder Judicial tomarán una foto de familia con el Jefe de Estado tras su retirada de la sala en la esplanada principal. 4. Un cóctel será ofrecido a tal efecto en el Hotel Hilton. Dicho esto, invitamos respetuosamente al excelentísimo señor Don David Inyamocian, Fiscal General de la República, a presentar el informe. Muchas gracias. Aplausos. Con el permiso de su excelencia, el Presidente de la República. Su excelencia, el Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno, Primer Magistrado de la Nación y Presidente del Consejo Superior del Poder Judicial. Excelentísimo señor Vicepresidente de la República, encargado de la Defensa y Seguridad Nacional. Excelentísimo señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Excelentísimo señor Presidente del Tribunal Constitucional. Excelentísimo señor Presidente de la Cámara de los Diputados. Excelentísima señora Presidenta del Senado. Excelentísimo señor Vicepresidente del Consejo de la República. Excelentísimo señor Primer Ministro encargado de la Coordinación Administrativa. Excelentísimo señor Defensor del Pueblo. Excelentísimos señores Viceprimeros Ministros del Gobierno y demás miembros del Gobierno. Excelentísimos señores magistrados y fiscales de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional y Audiencias Provinciales. Excelentísimos señores miembros de las dos cámaras de Guinea Ecuatorial. Excelentísimo señor Secretario General del Gubernamental Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Excelentísimos señores embajadores, jefes de misiones diplomáticas, consulares y representantes de los organismos internacionales acreditados en Guinea Ecuatorial. Excelentísimos señores jueces, fiscales, secretarios judiciales, oficiales y abusidad de justicia, agentes judiciales. Honorables representantes del Pueblo en las dos cámaras. Reverendísimo representante de las confesiones religiosas. Honorables líderes de los partidos políticos legalizados en Guinea Ecuatorial. Excelentísimo señor Gobernador de la provincia de Bioco Norte. Excelentísima señora alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Malabo. Distinguidas autoridades civiles y militares aquí presentes. Señoras y señores, su excelencia. Como es tradición y en cumplimiento de los imperativos constitucionales y de nuestro estatuto orgánico, me refiero al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el cual viene regulado en la Ley Nº 3 para 1993 de fecha 25 de abril, me satisface una vez más por tener el honor en tomar la palabra en este encuentro anual con ocasión de la apertura del año judicial 2018. En nombre y representación del Ministerio Fiscal, de las jurisdicciones ordinarias, militar y las fiscalías especiales, doy a vuestra excelencia los votos de paz, salud, sosiego y sosiego durante el año que iniciamos, en compañía de su augusta familia, pidiendo al Hacedor que le dé más vida y que le colme de bendiciones, sabiduría y fuerza para seguir dirigiendo con acierto la dirección histórica de nuestro país. Al mismo tiempo, mi satisfacción en dar la importante bienvenida a su excelencia, Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno, Primer Magistrado de la Nación y Presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, por encontrarse aquí, como en otras veces, para asistir y presidir este acto, lo que demuestra la importancia y la preocupación que vuestra excelencia reserva a la justicia de nuestro país. Excelencia, acudo aquí para dar cuenta del trabajo que califico riguroso, serio y comprometido de quienes integran el Ministerio Fiscal, de los 79 fiscales de Guinea Ecuatorial, cuyo esfuerzo y tarea de hacer efectivos los valores esenciales que se asienta el sistema jurídico de nuestro país, asegurando en todo momento el ejercicio de sus derechos y libertades en el desempeño de sus funciones o responsabilidades. Al mismo tiempo y como es tradición, tratará mi exposición en reflejar los diferentes indicadores que, según nuestra estadística, refleja la evolución de la delincuencia durante el año que termina. Indicadores que nos ayudan para preparar un programa coherente y eficiente en la lucha contra los fenómenos delictivos durante el año que comenzamos. También nuestra memoria o mi exposición tratará de reflejar la estadística de los órganos judiciales durante el ejercicio 2017. La memoria empieza recordando al Gobierno que es necesario e importante reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, borrador o trabajo, que ya fue sometido o elevado al Gobierno en septiembre de 2014. Reitero que el actual Estatuto vigente ya es bastante obsoleto y nos reconduce tan solo a un acopio, a un espacio de acopio de material imprescindible para tomar criterios sobre la formalización de la acusación. mientras que con la reforma el Ministerio Fiscal ostentaría la dirección de una investigación penal que sobredimensionaría totalmente hasta tal punto de convertirse en anticipación del juicio oral. Esta atarrea va a requerir una reorganización de los fiscales y tendrá importantes beneficios sobre el proceso en su celeridad, agilización y repercutirá en una mejora de las garantías de todas las partes, asentando al mismo tiempo y sin matices de la prerrogativa constitucional atribuir al Ministerio Fiscal cuál es el deber de desarrollar su labor bajo los principios de legalidad e imparcialidad. Posición especialmente idónea para aplicar criterios coherentes y uniformes en la dirección de la investigación penal en todo el territorio nacional en virtud de los precisamente constitucionales principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. La reforma requiere al mismo tiempo situar al Ministerio Fiscal en el concierto de las Fiscalías de los países de la subregión. Si se tiene en cuenta que los mismos ya efectuaron dichas innovaciones o reformas esto conlleva también la preservación de un Estado de Derecho instaurar una justicia eficaz rápida generando así confianza en los ciudadanos y la eliminación de algunos peligros que amenazan nuestro sistema judicial informar al gobierno que por la incorporación o creación de nuevos órganos dentro del Ministerio Fiscal Fiscalía de Investigación Administrativa y Anticorrupción de menores de medio ambiente antidrogas por citar algunas así como las reformas ya sufridas por nuestra Constitución la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras leyes que tienen incidencia directa en el espectro del funcionamiento de la Administración de Justicia razón de más para que nuestro estatuto sea reformado desde esa perspectiva la reforma va a dar cobertura presupuestaria autónoma a la institución si se tiene en cuenta que desde hace casi dos a tres años muchos de los órganos que integran nuestra institución los cuales se encuentran en la jurisdicción ordinaria y ya no perciben material fungible para poder realizar sus trabajos ordinarios lo que efectivamente afecta el funcionamiento normal de dichos órganos y consecuentemente el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales donde están incorporados a este respecto y otros fenómenos importantes por supuesto es que desconozco las críticas que califico de infundadas y sin sentido que algunos responsables públicos vierten sobre el ministerio fiscal o al fiscal general sin antes analizar y conocer la realidad de la institución a fin de criticar con propiedad y buscar mejora de su funcionamiento críticas destructivas de intereses personales y oscuros que rechazamos desde esta tribuna esperando las constructivas que admitiremos para mejorar el funcionamiento de nuestra institución es mi máxima prioridad en estos momentos propiciar la reforma del estatuto del ministerio fiscal focalizada entre otros aspectos en el incremento de su autonomía organizativa y funcional ya que nuestra institución está comprometida con la legalidad actuando así con decisión propia basada en la interpretación y aplicación de la ley para garantizar los derechos de los ciudadanos y el interés público su excelencia el presidente de la república querida audiencia la tarea del estado de derecho en nuestro tiempo debe ser debe seguir constituyéndose a partir de fines racionalmente verificables lo que efectivamente se observa en la política del gobierno de Guinea Ecuatorial a todos nos gusta utilizar la palabra libertad o libertad y democracia pero olvidamos que la palabra libertad hace referencia a una condición legal pero para muchos actualmente al hablar de democracia y libertad parece proponer el incumplimiento de las leyes y la desatención a la libertad de todos que son la esencia misma de la democracia es necesario distinguir la libertad lo que es libertad y el libertinaje para evitar para evitar así los desórdenes que inquietan a todos los ciudadanos y que comprometen la paz y armonía que vivimos sin la paz no se puede garantizar a la persona su normal desenvolvimiento individual y colectivo y sin la paz tampoco se puede hablar de democracia del progreso económico y político y culturalmente esto sugiere que determinados usos de la libertad pueden pueden suponer un peligro para la democracia y la paz que vivimos actualmente en nuestro país no es la libertad que libera a los ciudadanos sino la ley hago patente en esta ocasión que la defensa activa de la ley el respeto a la justicia la constitución el ordenamiento jurídico vigente el respeto y la conservación de las instituciones legalmente o constitucionalmente que tiene el país es la forma de organización del poder garantía de los derechos de los ciudadanos la conservación de la paz que goza el país así como las libertades y derechos que tienen todos los ciudadanos pero frente a las vías de hecho a las pretensiones demagógicas y de ciertos individuos que comprometen o sea que contraponen la legitimidad democrática y la legalidad constitucional creando desórdenes públicos confundiendo la libertad con el libertinaje y perturbar así la paz y la convivencia como es el caso que vivimos el 5 de noviembre en la ciudad de la constitución o ciudad de la carta magna de la polibe donde algunas personas o individuos pertenecientes a un determinado partido político que es el denominado Ciudadanos por la innovación de Guinea Ecuatorial lejos de respetar el ordenamiento jurídico vigente y ejercer sus derechos constitucionalmente reconocidos atacaron brutalmente a los agentes de orden causándoles graves lesiones y hacerse con los fusiles y armas que llevaban dichos efectivos si eso se suma con los hechos o acontecimientos que ocurren actualmente es decir la acción mercenaria de desestabilizar el orden constitucionalmente establecido en el país acción impulsada desde el exterior en complicidad con algunos ciudadanos hijos de este país hechos que la Fiscalía General rechaza y condena señalando que este tipo de comportamientos no caben otras vías sino vías legales para un juicio justo es decir que los autores ser implicados de este tipo de acontecimientos serán puestos a disposición judicial y que tendrán un juicio justo y con garantías como se está haciendo actualmente por lo que recuerdo a todos los que compartimos responsabilidades en la aplicación de la ley el deber de perseverar con toda energía desde rigor y la eficacia en la lucha contra ese tipo de fenómenos que desde aquí nuestro firme compromiso de toda la Fiscalía en la severa aplicación de la ley a los autores de tales hechos señalamos que la misión del Ministerio Fiscal acredita su capacidad para adaptar a las necesidades del Estado y de la sociedad por eso reafirmo el trabajo de los fiscales que es discreto y eficaz como la mejor muestra de nuestro compromiso con el Estado de Derecho y de la sociedad en su conjunto Excelentísimo señor Presidente de la República señoras y señores durante el año que terminamos hemos observado una tibia disminución de la delincuencia gracias gracias a los esfuerzos del gobierno y la coordinación de los diferentes órganos que integran la administración y de una manera especial por el trabajo del cuerpo uniformado policía nacional y seguridad nacional los delitos de robo con violencia atracos etcétera en comparación con el año 2016 han disminuido bastante mientras que han aumentado los delitos contra las personas lesiones las imprudencias punibles derivadas de conducción temeraria de vehículo de motor los delitos de falsificación de documentos públicos como privados aumentaron en un 1% durante el año que termina los delitos de tráfico de estupefacientes venta y consumo de drogas etcétera también han incrementado en un 2% durante el año 2017 en las fiscalías y juzgados de familia y tutelar de menores del ámbito nacional durante el año que termina hubo un aumento de 2% de casos registrados y vistos en comparación con el año 2016 fenómeno que inquieta esta fiscalía general ya que en nuestros hogares y familias cuando incrementa la inestabilidad esto repercute inmediatamente en el comportamiento de la sociedad reitero que han incrementado casos de violencia entre parejas y en nuestra sociedad y ya aparecen muchos jóvenes o hijos huérfanos de padres incrementa el número de madres solteras con muy pocos recursos los hijos que se crían en ese tipo de familia son presas fáciles para todo tipo de desgracias drogadicción robo o sea robos violencia vida fácil etc por lo que queremos alertar al gobierno dar más esfuerzo y priorizando como lo viene haciendo en la aplicación e implementación de las políticas sociales y felicitamos al mismo gobierno por hacer funcionar los centros de reeducación de menores de tabete y de liaba respectivamente aparecen fenómenos o procesos por falsas sanaciones espirituales que ofrecen los predicadores o pastores de algunas sectas religiosas de carácter carismático que proporcionan a los dirigentes o pastores de estas sectas grandes beneficios económicos algunos de estos casos ya han sido enjuiciados y condenados en los tribunales de nuestro país durante el año que termina el ministerio fiscal formuló 120 querellas criminales contra varias personas por diferentes conductas ilícitas habiendo evacuado 72 informes jurídicos 402 calificaciones 342 dictámenes y 520 escritos remitidos a diferentes administraciones asimismo el ministerio fiscal recibió 102 denuncias presentadas por los ciudadanos por diferentes casos abusos de autoridad habeas corpus violencia de género etc 40% de esas denuncias ya han sido convertidas en acusaciones y presentadas ante los tribunales de justicia 20% de las mismas resueltas y el resto sigue en la fase de investigación quiero enfatizar el trabajo de la fiscalía de investigaciones administrativas y anticorrupción que durante el año que termina presentó 25 querellas criminales por diferentes delitos como blanqueo de capitales contra el directivo de las empresas malversación de caudales públicos enriquecimiento ilícito contra algunos funcionarios asimismo las fiscalías de antidrogas tráfico y medio ambiente que pese a las múltiples dificultades que tienen para llevar a cabo su cometido durante el año que termina los casos y temas tratados en estas fiscalías aumentaron en un 2% en comparación con el año 2016 excelentísimo señor presidente de la república señoras y señores en lo que concierne al ámbito internacional informar a la audiencia que la fiscalía general de la república a través de la fiscalía de inspección general participó desde el 28 de agosto al primero de octubre de 2017 en Brasdaville en Brasdaville República de Congo en una conferencia o trabajo sobre la evaluación y seguimiento del grupo de acción contra el blanqueo de capitales en África Central con ocasión del octavo pleno de comisión técnica de GABAC conferencia o trabajos que participó el fiscal del inspector general junto con el director general de ANIF donde se demostró se pudo demostrar los esfuerzos que el país nuestro país está llevando en la lucha contra este tipo de delitos el fiscal de medio ambiente participó durante los días 29, 30 y 31 de mayo en la ciudad de Vela Cabo Verde en un taller informativo de reforzamiento de capacidades para los países luxófonos de África Central y oriental en el marco de la convención sobre el patrimonio mundial cultural y natural la comisión jurídica del estado afecto a la fiscalía general de la república recibió de la administración pública unos 99 expedientes de diferentes asuntos los cuales fueron destinados para su estudio y para los informes jurídicos habiendo trabajado 72 quedando pendiente 27 también fueron renovados 30 contratos administrativos y formalizados 15 en el exterior el país sigue teniendo algunos arbitrajes como en París Francia en las SI en Suiza Costa de Marfil con diferentes operadores económicos en la jurisdicción interna de España el nuestro país tiene una demanda contra el grupo Francisco Hernando Contreras hayas por cero así también nuestro país ha formulado una querella criminal en la jurisdicción española contra el grupo Forzo en Ginebra seguimos con el tema en la Haya o sea con el tema de Oranje en la Haya Holanda seguimos con el tema del contencioso Guinea ecuatorial Francia durante el año que termina el país es información positiva el país ha ganado en diferentes jurisdicciones en el exterior cinco sentencias habiendo perdido una y está en curso de recurso que no debía de ser de otra forma porque calificamos que el caso que hemos perdido la sentencia es injusta porque tenemos suficientes argumentos para ganar dicho caso actividades jurisdiccionales realizadas durante el año 2017 para no cansar al auditorio voy a hacer un breve resumen total casos civiles registrados en los juzgados y tribunales del ámbito nacional durante el año 2017 3.655 total con sentencias 1.715 total sin sentencia 744 total en tramitación 827 total desestimados archivados y desiertos 369 369 casos penales total casos penales registrados en los juzgados y tribunales de todo el ámbito nacional 963 total con sentencias sobreseídos y archivados 611 total sin sentencia 273 total en instrucción o en tramitación 79 ingresos durante el año 2017 los juzgados y tribunales de nuestro país han ingresado al tesoro público la cantidad de 142 millones 45 mil 327 francos cefas su excelencia el presidente de la república estamos arrastrando una preocupación dentro del funcionamiento de la administración de justicia preocupación que afecta en gran medida al personal que ocupa que trabaja en este en esa administración quiero recordar que los jueces magistrados y magistrados por mandato constitucional son los administradores de la justicia función exclusiva y excluyente una administración que descansa en un bien del que no son propietarios sino de administradores que el ministerio fiscal o fiscales también por mandato constitucional se constituye en el órgano que el único legitimador a representar los intereses del pueblo en el medio en este caso concreto el interés de la justicia pone en medio de los administradores para que vigile dele e informe del uso adecuado e indebido que estos ejercen sobre aquella finca que administran pero de la que no son propietarios desde la visión del legislador de Guinea Ecuatorial la función jurisdiccional es la jurisdicción jurisdiccional en nuestro país es una clara manifestación de la soberanía nacional ya que con ella el principio de territorialidad alcanza sus límites en el ejercicio de la misma esta afirmación con independencia de la doctrinal viene patentizada legalmente en el artículo 31 de la ley de leyes cito el estado ejerce su soberanía a través de los siguientes poderes ejecutivo legislativo y judicial por lo tanto la función del juez o magistrado de Guinea Ecuatorial no solo se limita en la administración de justicia en administrar justicia sino también asegurar la independencia nacional defender la soberanía e independencia jurisdiccionales esto se logra fomentando la seguridad jurídica que se desarrolla a la hora de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado todo ello con sujeción plena al ordenamiento jurídico el legislador ecuatorguineano extiende determinando criterios y perfiles que debe reunir un ecuatorguineano para desempeñar la función de juez magistrado o fiscal con garantías que defienda la soberanía e independencia jurisdiccional la pregunta que debemos dar aquí es ¿qué clase de juez magistrado o fiscal merece Guinea Ecuatorial? ¿es solo el cambio de figuras o personas que integran la administración de justicia en un determinado momento puede curar la pata coja que sigue sufriendo el Estado? me remito de nuevo al legislador ecuatorguineano al decir que para ser juez magistrado o fiscal en Guinea Ecuatorial tiene que estar o sea el ecuatorguineano tiene que estar en posesión de al menos un título de licenciatura no tener antecedentes desfavorables superar la prueba de actitud o de ingreso la honorabilidad y personalidad que no deben faltar a la persona que va a administrar justicia o ser fiscal estos requisitos formales ya citados habría que añadir haber superado un curso de actitud de judicatura o fiscal el país no tiene jueces ni fiscales de carrera lo que tenemos son jueces magistrados fiscales licenciados másteres o doctorados en derecho por lo que es imperativo más que nunca y ahora dar solución a esta situación dando una formación específica a los que tienen vocación y quieren formar parte de la carrera judicial o fiscal el país tiene suficientes cuadros superiores que pueden efectivamente participar en esos cursos y superarlos y así contar con jueces y fiscales con indicadores ya citados asegurando mucho más la seguridad jurídica en nuestro país y curar parte importante de la enfermedad que padece la pata coja que tiene el Estado quiero diferenciar tener estos dotes y las conductas que tienen cada individuo que no tienen nada que ver aquí es obligación del Consejo Superior del Poder Judicial hacer efectiva la política diseñada por el legislador ecuatorguineano en lo que concierne al personal jurisdiccional y fiscalías formación específica honorabilidad personalidad etcétera para dotar así al país de jueces y fiscales de carrera con el imperativo de nacionalistas y exento de descalificaciones y corrupción lo que quiero dejar claro es es que el Ministerio Fiscal como órgano esencial para la vigilancia y la vigencia de la ley no hay duda alguna acerca de sus obligaciones es decir de su vocación como motor de la acción de la justicia con la convicción de que sólo con el respeto a la ley y la justicia garantizamos la paz nuestra convivencia armónica para el ejercicio de la libertad el disfrute de la seguridad a las que tienen derecho todos los ecuatorguineanos muchas gracias a continuación invitamos al excelentísimo don Juan Carlos Don Juan Gué presidente de la Corte Suprema de Justicia a presentar el memorial jurisdiccional correspondiente al concluido del dicio 2017 2017 de la Corte 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 Con la venida de su Excelencia. Su Excelencia, el Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno, Presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, Primer Magistrado de la Nación. Su Excelencia, el Vicepresidente de la República, Encargado de Defensa y Seguridad Nacional, Excelentísima Señora Presidenta del Senado, Excelentísimo Señor Presidente de la Cámara de los Diputados, Excelentísimo Señor Presidente del Tribunal Constitucional, Excelentísimo Señor Fiscal General de la República, Excelentísimos Señores Viceprimeros Ministros y demás miembros del Gobierno, Excelentísimos Señores Magistrados y Fiscales de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional, Excelentísimo y Deberendísimo Arzobispo de la Chidiocesis de Malabo y Presidente de la Conferencia Episcopal, Excelentísimos Señores Embajadores, Jefes de Misiones Diplomáticas y Representantes de Organismos Internacionales, Distinguidas Autoridades, Señoras y Señores. En lealtad a una inveterana tradición y en cumplimiento y requerimiento de la vigente ley orgánica del Poder Judicial, me cabe la honrosa distinción de comparecer ante Su Excelencia el Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno y Presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y ante los órganos constituidos del Estado para presentar la memoria de la actividad jurisdiccional correspondiente al concluido ejercicio 2017, a cuyo efecto y antes de enunciar mi propósito quisiera expresar a Su Excelencia el Presidente de la República, en nombre de todos los magistrados y jueces, nuestra deferente gratitud por presidir personalmente la presente ceremonia, realzando así su solemnidad y testimoniando, como en años precedentes, la relevancia de la función jurisdiccional en la consolidación del Estado del Derecho que propone a Su Excelencia el Presidente de la República. Por tanto, y habiendo informado el Fiscal General del Estado sobre la evolución de la criminalidad y la situación del servicio público en la justicia, nos incumbirá presentar la memoria de las actuaciones judiciales llevadas por la Corte Suprema de Justicia durante el ejercicio judicial cancelado a través de la correspondiente estadística y de la evolución de su doctrina jurisprudencial. Asimismo, expondremos sobre el ejercicio de la función consultiva del Poder Judicial en el marco de la emprendida reforma del Consejo Superior del Poder Judicial y, finalmente, sobre las acciones desplegadas en el área de la cooperación internacional. En su virtud, y en relación a la estadística de actividad jurisdiccional correspondiente al concluso ejercicio 2017, es de relevar que se tramitaron ante la Corte Suprema de Justicia 226 recursos, de los cuales 190 ante la Sala de lo Civil y Social, 2 ante la Sala Contencioso Administrativa y 34 ante la Sala de lo Penal, habiéndose resuelto con sentencia 114 recursos, quedando vistos para sentencia 45 y pendiendo la tramitación de 67 recursos. En el ámbito de la cooperación judicial internacional, la Corte Suprema de Justicia fue requerida mediante 18 comisiones erogatorias, cursadas por órganos judiciales extranjeros, al objeto de la práctica de diligencias acordadas en el marco de procesos penales seguidos contra nacionales o contra extranjeros residentes en nuestro país, en las que 12 fueron debidamente cumplimentadas y permanecieron en tramitación las seis restantes. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia fue requerida para informar sobre procesos seguidos ante las jurisdicciones de fondos en 14 expedientes de queja aducidos ante los órganos de mediación pública, versados esencialmente sobre inejecución de sentencia firmes y sobre demora en la tramitación de procesos, habiéndolo verificado igualmente en tiempo y fondo. Su Excelencia, distinguir a las autoridades. En relación al precedente ejercicio, la actual estadística trasluce un incremento en la tasa de litigiosidad, tanto ante la Corte Suprema de Justicia como ante las jurisdicciones de fondo de las demarcaciones de Bata y Malabra, si bien la misma se mantiene estable en las demás jurisdicciones de fondo. En cuanto a las cotas de resolución, las mismas se mantuvieron estables, merced a la disminución de los niveles de dependencia iniciada en cursos anteriores, siendo de remarcar el mejoramiento de dicho indicador en las demarcaciones de Bata y Malabra, consecutivo a la creación de dos nuevas magistraturas de trabajo destinadas a reducir la sobrecarga de las preexistentes. Dicha ampliación de la planta judicial debiera a término abarcar el orden civil y penal en las citadas demarcaciones de mayor enclave poblacional, en las que se presente igualmente una sobrecarga de los juzgados de primera instancia, tanto del orden civil como penal. En relación a los plazos promedios de tramitación de expedientes, se denotó una regresión del repunte observado durante el precedente ejercicio, merced a la prioridad acordada a las demandas de impulso procesal, si bien persistieron algunos de los consabidos factores de dilación, tales como el incumplimiento del plazo de actuación conferido a las partes en el proceso y la ineficiencia del proceso de designación de abogados por turno de oficio en relación a la celebración de juicios penales. Por otra parte, y en relación a la conformación de la estadística criminal desglosada anteriormente por el Fiscal General del Estado, merece relevarse la incidencia que conlleva la heterogeneidad de las fuentes y la mediatización del fenómeno delictivo sobre la percepción social de su amplitud y de la eficiencia de su tratamiento judicial. En efecto, y si bien incumbe a los órganos jurisdiccionales del orden penal la elaboración y la verificación periódica de la estadística penitenciaria, la conformación de datos procedentes de fuentes extrajudiciales conllevó a una renovada exigencia de cotejo y de verificación. En su virtud y a los efectos de conciliación, los juzgados del orden penal procedieron de manera concertada con el Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias al cotejo periódico de las fuentes de la Administración Penitenciaria, mediante la inspección de todas las cárceles públicas, habiendo, al término de las mismas, resultado coincidentes ambas fuentes a todos los efectos, sin perjuicio de la estadística sobre la detención de delincuentes menores, cuya llevanza releva de los centros de menores desde que se habilitaron. En tal sentido, y siempre en relación a la referida estadística criminal, se relevó asimismo la demanda de información y de responsabilidad por la presunta actuación desleal de algunos jueces, la cual se enlaza a las referidas misiones de inspección y a la descrita mediatización del fenómeno delictivo, a cuyo efecto se propugnó la exigencia de responsabilidad personal de los jueces y magistrados que hubieran incurrido en la infracción de las vigentes normas éticas y deontológicas, declinándose al Ministerio Público aquellas actuaciones susceptibles de revestir carácter penal al objeto de accionar la correspondiente acción legal cuando procediera. Toda vez que, a tenor del vigente ordenamiento, la responsabilidad disciplinaria o penal debe exigirse personal e individualmente a los jueces y magistrados que hubieran incurrido en la infracción de la ley, conllevaros su violación por inaplicación a la estigmatización del colectivo, la cual, sin embargo, no incorpora elementos de mejoramiento funcional. Su Excelencia el Presidente de la República, distinguida audiencia. En aras precisamente de la efectividad de la función de gobierno y sin perjuicio de las respectivas atribuciones devueltas constitucionalmente al Gobierno y al Parlamento en relación a la promoción y el desarrollo de los procesos legislativos, el Poder Judicial conyugó, a título de su función consultiva, a la formulación de una propuesta de reforma del Consejo Superior del Poder Judicial en el marco de la Comisión de Reforma constituida al efecto durante el concluso ejercicio en virtud del mandato del Presidente de la República. Toda vez que la reversión de los factores disfuncionales del Poder Judicial debe acometerse desde el empoderamiento del Consejo Superior del Poder Judicial, al que la ley fundamental inviste como órgano de gobierno encargado de garantizar su independencia. A tal efecto, la propuesta de reforma consideró, en conformidad con el mandato constitucional conferido al Consejo, la pertinencia de configurarlo con autonomía organizativa y funcional y de otorgarle la competencia exclusiva para la selección y la formación de jueces, el ejercicio de la potestad disciplinaria y de inspección, así como la previsión y ejecución del presupuesto del Poder Judicial, en virtud de lo cual se proponía, en lógica con el artículo 2 de la vigente ley orgánica del Consejo Superior del Poder Judicial, la designación de sus miembros no judiciales de entre personalidades independientes que no pertenecieran a otras instituciones u órganos del Estado y cuya competencia profesional fuera debidamente agrarla. Toda vez que, y al no tratarse de una función meramente glorífica, los miembros no judiciales del Consejo debían ser designados de entre personalidades con aptitud a garantizar la funcionalidad del Consejo mediante su dedicación plena y exclusiva y su sujeción al régimen de incompatibilidades establecidos con la vigente ley orgánica del Poder Judicial para magistrados y jueces, si bien consideró la propuesta de reforma la pertinencia de propunarse igualmente la integración de miembros judiciales judiciales en el Consejo, toda vez que ejercen estos, en virtud del mandato constitucional desarrollado en la vigente ley orgánica del Poder Judicial, la función de gobierno en sus respectivas jurisdicciones, cuya complementariedad justifica plenamente su representatividad en el Consejo, siguiendo por otra parte el consagrado criterio organizativo adoptado generalmente en derecho a comparar. Su excelencia el Presidente de la República, distinguida audiencia. Por otra parte y en cumplimiento de su función orientativa e integradora en la aplicación del ordenamiento que demanda la exigencia de seguridad jurídica, la Corte Suprema de Justicia contribuyó durante el concluso ejercicio al desarrollo del vigente ordenamiento mediante recientes pronunciamientos que transcriben una evolución de su doctrina jurisprudencial. Merece relevarse en ese sentido la reafirmación de la preeminencia del derecho fundamental al honor y a la buena reputación, proclamado en el artículo 13 de la vigente ley fundamental, como criterio de ponderación del derecho a la libertad de expresión, en relación a la novedosa casuística aducida a consecuencia de las publicaciones difamatorias difundidas a través de las redes sociales, cuya traslación al ámbito político conllevó a la aplicación de la ley de partidos políticos para el enjuiciamiento de los ilícitos penales de calumnia e injuria vertidos por representantes de partidos políticos al objeto de causar el descrédito o la pérdida de estimación pública de representantes de otros partidos. Toda vez que debe regirse la organización y el funcionamiento de los partidos políticos por los principios y valores democráticos enunciados en la ley fundamental y desarrollados por la antecitada ley de partidos políticos, procediendo en su caso la disolución a instancia del Ministerio Público de aquellos partidos políticos que se situaran ideológicamente al margen de los referidos alineamientos normativos. Asimismo, y por su trascendencia social, conllevaron especial relevancia los pronunciamientos relativos a la determinación de los derechos patrimoniales de los cónduges en el supuesto de disolución del vínculo matrimonial consuetudinario, por cuanto el derecho consuetudinario conforma un corpus normativo y legislado integrante del ordenamiento y tutelado por la acusación especial de lo tradicional, cuya aplicación exclusiva releva a tenor en la vigente ley orgánica del Poder Judicial de la sumisión expresa y voluntaria de las mismas partes. En su virtud, la obligación de conciliación interpretativa del derecho consuetudinario con los principios y derechos fundamentales suscitó cuestionamientos relativos a la constitucionalidad de algunos preceptos que conforman dicha fuente y legislada, tales como la regla de determinación de los derechos patrimoniales de los cónduges en el supuesto de disolución del vínculo matrimonial, cuya inaplicación se propugnó en instancia a favor de la regla civil supletoria de liquidación y reparto del patrimonio ganancial. No obstante, y al no relevar el control de la validez de las normas vigentes del ordenamiento de la tutela judicial, sino su aplicación, las instancias judiciales reafirmaron la obligatoriedad de la vigente ley orgánica del Poder Judicial referida a la regla de jurisdicción especial y de aplicación exclusiva del derecho consuetudinario en relación a la determinación de los derechos patrimoniales de los cónyuges en el supuesto de disolución del vínculo matrimonial, por cuanto se erigen los efectos del matrimonio, por el régimen jurídico pactado por ambas partes, en virtud de la autonomía de la voluntad y de la facultad de opción consagrada por la ley fundamental. Por ende, y en relación al referido derecho fundamental a la igualdad y más generalmente a la delimitación del ámbito de aplicación de los derechos y principios fundamentales, las instancias judiciales reafirmaron la improcedencia de su invocabilidad directa en instancia, por cuanto estos representan valores y fines que informan y rigen la validez de las normas del ordenamiento jurídico al objeto de su interpretación sistemática, finalista e integradora, y por cuanto por imperativo del artículo 13.2 de la ley fundamental, su aplicabilidad debe enmarcarse en disposiciones legislativas concretas. En tal sentido, los derechos fundamentales referidos a las garantías del proceso se transcriben en sus distintas vertientes en normas sustantivas y procesales vigentes en el ordenamiento y que garantizan el principio de contradicción y de audiencia de las partes y la regularidad y transparencia del proceso cuya tutela es exigible ante los órganos judiciales. Por otra parte, y ante una creciente demanda social expresada, asimismo ante los órganos de mediación pública, los órganos judiciales acordaron la sustanciación prioritaria de las acciones impugnatorias iniciadas en el marco de procedimientos de ejecución de sentencia firmes, al objeto de obviar su efecto meramente dilatorio, especialmente en los procesos laborales en los que deben preservarse las garantías reguladas por la vigente normativa a favor del trabajador económica y procesalmente desaventajada. Toda vez que la tutela que dispensan los órganos judiciales, precisa se dé el adecuado cumplimiento a lo declarado en las sentencias, impidiendo que éstas carezcan de virtualidad y se conviertan en una mera declaración de intenciones. En tal sentido, el derecho a la ejecución de las sentencias constituye una de las manifestaciones primarias del derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 13, incise J, de la ley fundamental. Su Excelencia, el Presidente de la República, distinguidas autoridades. Al margen de las descritas actividades jurisdiccionales, la Corte Suprema de Justicia desplegó durante el concluso ejercicio una relevante actividad en el ámbito de la cooperación judicial internacional en aras del reforzamiento de los intercambios con las instituciones homólogas. Por cuanto a la evolución del contexto socioeconómico internacional y la derivada necesidad de convergencia, invitan a replantear los moros de razonamiento y los criterios de aplicación del derecho, así como a definir modelos organizativos comunes, al objeto de enlazar en nuestros respectivos sistemas normativos los principios fundamentales consagrados en los convenios internacionales de los que son parte de nuestros respectivos países. En tal ámbito, la Corte Suprema de Justicia participó a la primera conferencia de altas jurisdicciones africanas que tuvo lugar en Khartoum entre los días 1 y 4 de abril de 2017, bajo el alto patrocinio de Su Excelencia, el Presidente de la República de Sudán del Norte, la cual fue convocada para propiciar el intercambio de experiencias en torno a los temas focales de la independencia judicial de los moros alternativos de resolución de conflictos y de la lucha contra el crimen organizado transfronterizo, habiendo propiciado la adopción de la Declaración de Khartoum, en virtud de la cual las altas jurisdicciones participantes acordaron la necesidad de creación de la red de tribunales supremos africanos cuyo objeto sería promover la cooperación, el intercambio y la interacción entre los sistemas judiciales africanos en aras de la lucha contra el crimen organizado transfronterizo y de la formación del personal jurisdiccional mediante la creación de un centro de estudios jurídicos y la organización de programas de intercambio. En su virtud, la conferencia acordó la necesidad de definición de criterios convergentes de estructuración de los sistemas judiciales africanos al objeto de conformación a las normas internacionales rectoras del principio de independencia judicial y de creación de un corpus normativo africano. Asimismo, la conferencia acordó la necesidad de creación de una Corte Africana de Justicia al amparo de la Unión Africana y llamara a ejercer a término las competencias conferidas en la actualidad a otras jurisdicciones creadas bajo el amparo del derecho internacional, así como la necesidad de fomentar la resolución de conflictos entre estados mediante el diálogo, la mediación y la conciliación conforme a la tradición ancestral africana en el marco de un centro de arbitraje africano. Por otra parte, una delegación de la Corte Suprema de Justicia participó en Bruselas en octubre de 2017 al coloquio organizado por la Asociación de Altas Jusdiciones Francófonas, AJUCAF, y por el Tribunal Supremo Belga, cuyas reflexiones se focalizaron sobre la independencia de las altas jurisdicciones y su autonomía financiera, a resultas del cual se reafirmó la indisociabilidad de la autonomía financiera de la independencia judicial y se acordó sobre la necesidad de formular criterios convergentes para la efectividad de la independencia funcional de las altas jurisdicciones. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia albergó durante el mes de octubre del pasado año la visita institucional del presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba en el marco del protocolo de cooperación suscrito el 22 de mayo de 2014 entre el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba y la Corte Suprema de Justicia de Guinea Ecuatorial. A tal efecto, y en el marco del referido protocolo de cooperación la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Popular de Cuba suscribieron un convenio de cooperación en aras de propiciar la colaboración recíproca al objeto de diseñar e implementar programas formativos destinados a jueces y magistrados de Guinea Ecuatorial al objeto de favorecer la adquisición de conocimientos y habilidades técnico-jurídicas para el desempeño de sus funciones. Su Excelencia, el Presidente de la República. Distinguida audiencia. El expuesto balance de actividades desplegadas por la Corte Suprema de Justicia durante el concluso ejercicio constituye el fiel reflejo del estado funcional de la Administración de Justicia al que se han incorporado innegables elementos de mejoramiento, cuya percepción no debe contraerse a la repercusión social de la actuación desleal de alguno de sus integrantes, a los que, antes bien, debe exigirse responsabilidad personal desde la estricta aplicación del vigente ordenamiento. En efecto, la necesaria regeneración de los valores éticos y deontológicos requiere igualmente se promueva la adecuación del marco organizativo y funcional del Poder Judicial a los principios rectores enunciados en la ley fundamental. En tal sentido, la iniciada reforma del Consejo Superior de Poder Judicial constituye un hito importante para el advenimiento de una carrera judicial a la que se acceda mediante criterio de mérito y probidad y de cuya potestad disciplinada y de inspección releve exclusivamente la prevención y la erradicación de los factores disfuncionales. En su virtud y desde la asunción de su función consultiva, el Poder Judicial reafirma su solidaridad institucional con el Parlamento Nacional al objeto de acometer la referida reforma del Consejo Superior de Poder Judicial y emprender cuantas iniciativas legislativas demanden el mejoramiento funcional de la Administración de Justicia, tales como la reforma de su estatuto orgánico y el del Ministerio Público y la codificación de las normas civiles y penales que conforman el ordenamiento nacional. En fe de todo cuanto antecede, concluyo mi propósito reiterando en nombre de Toros nuestra sentida gratitud a su excelencia al Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno y Presidente del Consejo Superior del Poder Judicial por su constante desvelo en aras de la promoción de una Administración de Justicia independiente, transparente, eficaz y al servicio del pueblo de Guinea Ecuatorial. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente invitamos al excelentísimo señor Don Juan O'Long Ban Zeng, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial para su alocución. Gracias. Con la pena el señor Presidente, excelentísimo señor Presidente de la República, excelentísimas autoridades, señoras y señores, República de Guinea Ecuatorial del Últre Colegio de Abogados, resolución número 02 por la que se aprueba la condecoración de algunos abogados por su trayectoria profesional, su colaboración y su dedicación a la prestación pública de servicios públicos a la ciudadanía. Exposición de motivos. La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial en su sesión celebrada el día 27 de noviembre del año 2017, acordó con mejorar algunos abogados por su trayectoria profesional como miembro de este ilustre Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial y por ejemplar dedicación a la prestación pública de servicios jurídicos al ciudadano, cumpliendo con celo y responsabilidad el mandato constitucional consagrado en nuestra ley fundamental artículo 13 CISO-R que contempla que todo ciudadano goza del derecho a no ser condenado sin juicio previo ni privado de derecho de defensa en cualquier estado o grado del proceso en este caso segundo aceptación constitucional donde el abogado guineo-ecuatoriano ha demostrado una mayor responsabilidad haciendo que se cumpla con este mandato constitucional y que el ciudadano cuente con este importante servicio incluso en momentos de falta de presupuestos también venían garantizando a la ciudadanía este servicio de defensa ante los tribunales de modo altruista demostrando gran compromiso con el estado de derecho hasta que efectivamente el estado a la cabeza de su primer magistrado de la nación acuerda a través de los presupuestos generales del estado a incentivar este servicio público prestado por los abogados a la ciudadanía esta labor que el abogado de Ecuador guineano viene prestando a la sociedad que ha hecho acreedor para que sea reconocido por la institución que tenía a los abogados de este país mediante un reconocimiento en forma de condecoración así como animar a los futuros abogados a seguir con esta senda de responsabilidad reconociendo igualmente a los jóvenes que con su actitud de colaboración han demostrado su celo en seguir realizando esta gran labor para la sociedad y en su virtud sancionar la siguiente resolución como sigue medalla de oro su excelencia o bien llaman barra declarado número 51 menalia de plata a los abogados adolfo y 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 Francisco Javier Ngoombengono, Ankel Monsimibui, Fermi Ngoemesonu, Ricardo Ngoombengono, Juan Bambamfube, Evangalina Chulomeno Yuebule, Koseo Loban, Antonio Zambi Longa, Antonio Pascualopo, Antonio Maria Mbemifum, Juan Olobansang, Juan Bambamfube, Martín Longuet, Pedro Geller, Koseo Maria Juncham, Seraphine Ndameyye, Claudio Ndangula, David Ngemanbiam, Rekina Dwekido Panades, Juan Carlos Ndangue, Antonio Ndengema, Juan Aba, Antonio Ndutumun Kulafang, Serkler Sonabosotong, Rekina Dwekido Panades, Salvador Ndongkun, Kachwal Bakale, Elisio Mangemongo, Fernando Ndangu, Fernando Ndanguobam, Anastudio Zangyema, Carlos Mangemen Lungu, Huelalale Bokoko Itoki, Miembros Destacados, también Estado de Milagrosa, Obonangue, Miembros Destacados, José Luis Ndowandem, Constantino Ndowandem, Fabián Ndwengema, José Luis Ndwomba, Lensio Andrés Sondo, Ambrosio Obama Vini, Andrés Sabor Sondo, Conciano Mbomimbo, Ricardo Julián Biban, Sebastián Mbomimbo, Elias Abazo, Gyoza Dungemabang, José Sondo Ndanguobam, El Ministro Ndonsono, Clácido Ndanguobam, Marano Paogoro, Pedro Ndanguwa, President Matogonfono, Aksane Sondo Aracalia, José Antonio Luis Ondo Matogo, Isabel Oyan, Francisco Javier Sondo Mbomio, Hidalgo Mbomimbo, Hidalgo Mbomimbo, Hidalgo Mbomimbo, Hidalgo Mbomimbo, Elías Zondo, Aurelio Esuba, Ezequiel Robbenvila, Francisco Mbomimbo, Pasca Cefé, Maricruz Ndwombom, Obana, Roque Nkatsin et Pitié, Lucas Lamine, Domingo Ndwombom, Maribel Anguetan, Anselmo Beusobo, Santiago Mbomimbo, Santiago Mbomimbo, Francisco Mbomimbo, Honorina Julia Okende Obono, José María Ondonchan, Lucas Borjo Ló Fernández, Santiago Mbasi Ondo, Eric Mercader Penda, Gregorio Ondo Elo, Segundo Mariano Evang, Andrés Marcos Ondo Eyanga, Daniel Darío Martínez, Irenio Ogunombe, Pedro Bolipo, Cirilo Engonuntutum, Juana Bosso Ngo, Doña María Luisa Nchameló, Doña Durmila Visila, Córdoba, Doña Minerva Rosario Mange, Doña Dominica Mange Nfegue, Miembros a título póstumo, Don José Maocicachá, Doña Ana María Dugan Thompson, Tomás Alfredo King, Eloy Lomben Benguán, Lencio Mitogo Echan, Salvatore Mbomimbo, Salvador Mbomimbo, Salvatore Mbomimbo, Salvatore Mbomimbo, Juanason Mbomimbo, Federico Elogon, José Manuel Mbomimbo, Fernando Mekomimbo, Salvatore Mbomimbo, Secundino Oyonaun, Celestina Sonundongade, Benedicto Yondo, Juan Alfonso Giubio, Antonio Filiberto Mbomimbo, Javier Aseco, Mario Masoco Molongua, Estos son los nuevos abogados que colaboran mucho, que tienen madalla de bronce, José Seng, Apo, Hermenichido Alogo Mujui, Ernesto Ndonsonu, Anastasia Rosario Mbomimbo, Juan Zangzue, Lucas Teófilo Tango, Hermes Condrado Mbomimbo, Roberto Setti Bome, Florencio Aloban, Ireneo Bicobi Iván, Doña Sandra Consuelo Nguema, Jorge Manuel Oliveira, Doña Esther Nchamabico Mbarra. Así lo acuerdan las juntas del Gobierno del Ilustre Colegio Nacional de Abogados de Guinea Ecuatorial en la ciudad de Malabo al 17 días del mes de noviembre del año 2017. Muchas gracias. 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 En este momento, señoras y señores. ...con la cara labor realizada para la promoción y el desarrollo de la provincia de la República de Ecuador. Han sido muchos, muchos incluso los que han sido condecorados a título póstumo por su contribución eficaz, una contribución a esta causa, a la causa de la promoción de la justicia en nuestro suelo patrio, que constituye una gran esperanza, esperanza para el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Y todo ello quiere la capacitación de hombres asignados a este sector, que son precisamente los magistrados, los jueces y los abogados, tanto los que actúan justamente en el contexto. Don Ángel Messier Mibui, colegiado número 15. Doña Evangelina Filomena Oyo-Embule, colegiado número 23. Don Adolfo Ndomichar, colegiado número 5. Don José María Zuencham, colegiado número 41. Don Anatolio Zanggema, colegiado número 121. Don Eliseo Mange, colegiado número 100. Don Antonio Zuencham, colegiado número 16. Don Antonio Ndomichar, colegiado número 16. Don Antonio Ndomichar, colegiado número 16. Don Fernando Ndomichar, colegiado número 110. Don Celestino Obyamba, colegiado número 47. Don Juan Abago Iono, colegiado número 68. Será el último. Doña Axana Esona Aracalian, colegiado número 90. Don Pascual Efoban, colegiado número 162. Don Pascacio Perrone, Efoban. Doña Honorina Julia Oquembe, colegiado número 209. Doña Honorina Julia Oquembe, colegiado número 209. Don Pedro Ndomichar, colegiado número 68. Don Pedro Ndomichar, colegiado número 68. Don Zenon Obia Obia, colegiado número 132. Don Francisco Javier Esono. Doña Isabel Ollamondon, colegiado número 103. Don Eric Mercader Penda, colegiado número 223. Don Policiano Ombomembo, colegiado número 33. Don Policiano Ombomembo, colegiado número 33. Doña Milagrosa Obono, colegiado número 319. Doña Mari Cruz Ngoa Obon, colegiado número 163. Don Cirilo, colegiado número 306. Don Hermenegilo Ondonso, colegiado número 66. Don Hermes Conrado Vega, colegiado número 364. Don Ezequiel Robe, colegiado número 157. Don Irineo Biko, colegiado número 375. Don Juan Alberto Nusebuñama, colegiado número 311. Don Daniel Darío Martínez, colegiado número 249. Don José Antonio Luntz Ondo, colegiado número 99. Doña Dominica Vindán, secretaria del colegio. Doña Maravisa Enchamelo, colegiado número 313. Don Pascual Bacale, colegiado número 95. Don Leoncio Andrés Ondosón, colegiado número 22. Don Segundo Marano Epamoyon, colegiado número 233. Don Gregorio Ondoeló, colegiado número 230. Don Santiago Mbasi. A título póstumo, si están sus familiares. Don Leoncio Mitáez Álvaro, colegiado número 6. Don Javier Aseco, colegiado número 106. Don Antonio Filiberto Mbá, colegiado número 98. Don Javier Aseco, colegiado número 106. Don Juan Pascual Bacale, colegiado número 126. Don Juan Pascual Bacale, colegiado número 99. Don Juan Pascual Bacale, colegiado número 9. Gracias. 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 Excelentísimo señor vicepresidente de la República, encargado de la defensa y seguridad nacional. Excelentísimo señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. Excelentísima señora presidenta del Senado. Excelentísimo señor presidente de la Cámara de los Diputados. Excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional. Excelentísimo señor fiscal general de la República. Excelentísimo señor primer ministro del Gobierno, encargado de la coordinación administrativa. Excelentísimo señor vicepresidente del Consejo de la República. Excelentísimo señor defensor del pueblo. Excelentísimo señores viceprimeros ministros y demás miembros del Gobierno. Excelentísimo señores magistrados y fiscales de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional Constitucional. Honorables líderes y representantes de los partidos políticos reconocidos en Guinea Ecuatorial. Excelentísimo y reverendísimo arzobispo de la Archidiócesis de Malau y presidente de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial. Reverendísimos representantes de las confesiones religiosas. Excelentísimos señores embajadores, jefes de misiones diplomáticas de organismos internacionales acreditados en Guinea Ecuatorial. Excelentísimos y honorables señores senadores y diputados. Sus señorías, jueces, fiscales, secretarios, judiciales, auxiliares y agentes de la Administración de Justicia. Dignísimas autoridades nacionales, provinciales y locales. Estimados invitados, señoras y señores. Antes de comenzar mis palabras, pido a Dios Todopoderoso, misericordioso, que continúe protegiendo al pueblo de Guinea Ecuatorial y sobre todo el colectivo de los Administradores de Justicia de Guinea Ecuatorial. Pues en virtud de las disposiciones constitucionales y del ordenamiento jurídico de la nación que sitúa al presidente de la República a la cabeza de todas las instituciones del Estado como máximo garante de su normal funcionamiento, me asiste la ineludible obligación de participar personalmente en las ceremonias de cierre y apertura de cada año judicial como ocasión propicia para hacer una revisión y balance del funcionamiento del poder judicial de nuestro país. Ante todo, quiero dar la más cálida bienvenida a la capital de la nación, a todos los magistrados, fiscales, jueces, secretarios judiciales, oficiales de la justicia y demás personal de la Administración de Justicia de Guinea Ecuatorial al tiempo que celebro que esta reunión haya tenido lugar para hacer de nuevo una revisión sobre el funcionamiento de este importante y vital poder del Estado. En efecto, en el marco de las atribuciones que me confieren las leyes y tal como lo acabamos de señalar y en mi particular condición de primer magistrado de la nación, pues la celebración del año judicial revisa un carácter importante desde el punto de vista de las experiencias conocidas por los órganos jurisdiccionales y las observaciones que a diario constatamos sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia a lo largo del ejercicio bajo examen. Nos da una pauta orientativa para mejorar los fallos registrados y corregir los desajustes en la programación del sector jurisdiccional. Excelentísimos señores, sus señorías, jueces, magistrados y fiscales, señoras y señores, los fundadores del Estado ecuatorguineano y sus legisladores han querido dar una importancia destacada a la justicia. Como fundamento básico de la sociedad ecuatorguineana, tal como se consagra en nuestra enseña nacional. De hecho, los postulados Unidad, Paz y Justicia definen claramente los objetivos sociopolíticos insustituibles que deben perseguir el Estado para satisfacer el bienestar de sus ciudadanos, de entre los cuales la justicia que asume el poder judicial con su absoluta independencia funcional y la responsabilidad política. Claro está. Conviene conocer la difícil y delicada misión que supone administrar la justicia en un país joven como el nuestro, que está en un proceso de identificarse con la asimilación de conceptos políticos y sociales, así como la constitución de grupos identificados de intereses, tanto políticos, económicos, sociales como culturales, a los que deben aplicarse conceptos jurídicos modernos, a veces difíciles de interpretar para los administrados. Resulta, por tanto, más importante y necesaria la celebración del año judicial como una ocasión propicia para hacer una recapitulación de este proceso de asimilación y encuadramiento del Estado a la normativa jurídica vigente y actualizada que exigen los tiempos modernos en el marco de nuestra política de ensayo democrático. En este sentido, quiero recordar aquí que el camino recorrido desde la abolición de la dictadura en 1979, tiempo en que el jefe de Estado tenía que asumir en última instancia la solución de ciertos conflictos que la incipiente organización de la Administración de Justicia era incapaz de dirimir, así como la facultad constitucional de poder constituir tribunales especiales para la vista de pleitos que se escapaban de la capacidad jurisdiccional de los jueces, magistrados y fiscales de aquellos tiempos. Pero son ya 39 años y el proceso de adaptación que debe conocer ya su punto culminante en la medida en que con la formación y experiencia profesional adquiridas por el personal jurisdiccional y los progresos alcanzados por el país en el desarrollo político, económico y social, nuestra Administración de Justicia debe sentirse capacitada para alcanzar los niveles de funcionamiento de los países más avanzados. Sin embargo, estamos observando con frecuencia la reiteración de actitudes que perpetúan conceptos anacrónicos como de la inseguridad jurídica, la falta de derechos de los ciudadanos, las arbitrariedades, el abuso de poder, la impunidad, etc., que muchas veces no significan la carencia de normas y leyes que garantizan la justicia al país, sino más bien estas situaciones serán por la poca y mala aplicación de las normas existentes y en la mayoría de los casos por la poca deontología profesional del personal jurisdiccional sin dejar de señalar la insuficiencia o inadecuación del material de trabajo. Todos estos aspectos deben ser estudiados y analizados por los responsables del sector para proponer alternativas de solución y una nueva programación de la actuación de los órganos del Poder Judicial. También debemos tener en cuenta la calidad de los administrados a los que se han de aplicar la normativa jurídica vigente, pues existen todavía conceptos arcaicos incrustados en la mente de nuestros ciudadanos que dificultan la administración de una justicia imparcial en nuestro país. Como por ejemplo, un individuo que tiene afinidad familiar con una autoridad aforada quiere atribuirse a esta inmunidad y se hace inaccesible dicho individuo a la justicia. De la misma manera, los actos delitivos de una autoridad aforada no son persiguidos por las autoridades jurisdiccionales por temor a las represarias. Esto es sólo por citar algunos ejemplos. También hay otros conceptos incorporados modernamente en nuestra sociedad los cuales intentan burlarse de la justicia. Tal es el caso de los políticos que son persiguidos por la comisión de actos delictivos quienes con frecuencia se escudan en las actividades políticas pretendiendo evadirse así de la justicia en virtud de la protección que se da a las actividades de los partidos políticos. Tanto para unos como para otros, debemos saber que nadie está al abrigo de la justicia. Si se trata de perseguir un delito que va contra el derecho de la gente y contra la sociedad ya que existen procedimientos y normas para perseguir los delitos cometidos por las personalidades aforadas aquí se necesita que los jueces, magistrados y fiscales hagan pleno uso de su autoridad con toda imparcialidad. También existen casos de ignorancia que las autoridades no deben justificar ni tolerar porque según el principio de la propia ley la ignorancia de la misma no exime su cumplimiento. excelentísimos señores sus señorías jueces, magistrados y fiscales señoras y señores en una ocasión solemne como esta no podemos pasar en silencio sin mencionar la gravísima situación provocada por los terroristas asalariados que intentaron invadir saquear y asesinar indiscriminadamente a la población inocente de nuestro país sin ninguna razón justificada y en plena celebración de las festividades de Navidad el 24 de diciembre último. Estamos muy seguros y convencidos de que más que de un golpe de Estado se trata de una acción terrorista y vandálica alimentada por el odio la ambición de acceder a los recursos naturales de Guinea Ecuatorial cuya finalidad era aniquilar toda persona que se opusiese para alcanzar sus ambiciones diabólicas. Por tanto los órganos jurisdiccionales del país deben ser más rígidos y severos contra sus actores autores y cómplices ya que han alentado contra la seguridad del Estado han atentado contra la seguridad del Estado y la forma republicana del Estado ecuator-guineano. Excelentísimos señores sus señorías, jueces, magistrales y fiscales señoras y señores en cuanto a las propuestas de mejoras y reformas que plantea el Poder Judicial efectivamente estamos dispuestos a apoyarlas como lo hemos venido haciendo para dotar de material logístico las infraestructuras y las herramientas de trabajo a todos los órganos de la administración de justicia así como financiar la formación suplementaria requerida para que ejerza la judicatura con suficiente autoridad el personal jurisdiccional sin embargo queremos expresar nuestra desconformidad de que esto no es lo único que garantizará una administración de justicia digna e imparcial aquí expresamos el clamor del pueblo porque desgraciadamente observamos que siguen predominando en nuestra administración de justicia los vicios de la corrupción los jueces no respetan el derecho ni la ley emplean el sistema de saqueo apoderamiento y violación de los bienes ajeros fomentan la inseguridad jurídica que ahuyenta el capital extranjero muchas empresas se han salido del país precisamente es por la inseguridad jurídica que fomentan los jueces como lo hemos señalado anteriormente el estado descansa sobre el trípode de los tres poderes del estado el poder ejecutivo el legislativo y el judicial sin embargo en el proceso de maduración de nuestro estado los dos primeros poderes están superando con creces las dificultades del pasado mientras que el poder judicial perdonen si lo digo fomenta la corrupción su personal abusa de los depósitos de las garantías judiciales y demás desviaciones que hacen este es el problema que estamos registrando en la sociedad no trato de inventar son las realidades que si ustedes no están al corriente lo tengo que decir aquí en este acto de este modo aplican sanciones no previstas en la ley para su lucro personal asimismo perciben honorarios y tasas fabricados para extorsionar a los administradores además el colectivo de los magistrados jueces y fiscales son pocos profesionales en la materia de juricatura porque carecen de títulos de la carrera judicial su mala labor en contra de los administrados fomenta la crítica de estos contra el gobierno y muchas muchos de ellos son afines muchos de los jueces son afines a los partidos políticos de la oposición cuando están calificados como apolíticos por la normativa vigente yo creo que ustedes sois apolíticos no obstante no se prohíbe a nadie hacer la política pero deberían renunciar previamente sus cargos en la administración de justicia para descargarse de su deber y la obligación de ser imparciales en vuestra actuación la justicia es el recurso para defender los derechos individuales y colectivos pues si los juzgadores no están debidamente capacitados para dar satisfacción al pueblo nos veríamos obligados a ser posible reclutar a profesionales aunque sean expatriados la ambición de los magistrados fiscales y jueces y del personal de la administración de justicia es de enriquecimiento rápido que les convierte en prepotentes lo cual conduce a una lucha y tensión entre los mismos órganos y el personal fomentando así las incompatibilidades y el desorden porque entre ellos mismos tanto los órganos como el personal no se entienden lo que no es admisible para nadie es que los propios dirigentes del poder judicial fomenten la falta de armonía lo que se transmite en el personal afecto a sus servicios en este sentido el gobierno no puede quedarse insensible a esta crisis de valores judiciales del sector estamos pensando que hay que hacer con este ambiente que ustedes habéis creado en vista de la persistencia de estos comportamientos adversos a partir de este año 2018 para ser magistrado fiscal o juez en la república de guinea ecuatorial los interesados tendrán que depositar en la presidencia de la república la declaración de sus bienes y el capital económico que posee a fin a fin de poder fiscalizar sus pertenencias posteriormente lo que permitirá emprender una férrea lucha contra la corrupción judicial y evitar sus posteriores consecuencias para nuestra sociedad por otra parte para llegar a ser una autoridad judicial se debe justificar el buen comportamiento del candidato sus buenos modales solvencia transparencia y el patriotismo incondicional es decir los magistrados fiscales y jueces deben ser muy buenos profesionales y técnicos competentes los actuales magistrados fiscales y jueces interpretan interpretan erróneamente el principio de la independencia judicial que solo debe referirse únicamente en la tramitación de liberación y toma de decisión en las resoluciones de los conflictos sin que por ello puedan eludirse del control del funcionamiento de la administración y la supervisión de las autoridades administrativas que es la función que corresponde al señor fiscal general que tiene que ser más activo para dar coto a esta situación la legislación debe prevenir los mecanismos y normas de intervención y control de las actuaciones corruptas del personal jurisdiccional para identificar los casos de abusos de los recursos públicos sus señorías jueces magistrados y fiscales señoras y señores termino deseándoles a todos felices fiestas y un venturoso año 2018 lo hacemos con la convicción y el propósito de que la encomienda de nuestros comportamientos ordenado nos traiga efectivamente esta aventura que deseamos a todos para el bien propio el de la institución del poder judicial y de todo el pueblo de Guinea ecuatorial arriba la república de Guinea ecuatorial muchas gracias señoras y señores este ha sido el discurso del presidente de la república jefe de estado y de gobierno fundador del partido democrático de Guinea ecuatorial presidente del consejo superior del poder judicial con ocasión de la apertura del año judicial 2018 en la república de Guinea ecuatorial ya haciendo una pequeña mirada retrospectiva de lo que ha sido este discurso bastante contundente del presidente de la república jefe de estado decirles que su excelencia el presidente de la república en un primer término ha valorado la importancia del ejercicio de la impartición de la justicia en nuestro país la república de Guinea ecuatorial después de todo como hemos dicho todos los miembros del poder judicial incluidos los condecorados tomarán una forma de familia con su excelencia en la semana del palacio de congresos en la semana principal del palacio de conferencias internacionales de disipo ya esta es la retirada del peper estado en este importante escenario histórico después de las últimas palabras del responsable de protocolo en esta ceremonia decíamos en nuestro comentario señoras y señores que el presidente de la república jefe de estado presidente del consejo superior del poder judicial y primer magistrado de la república de Guinea ecuatorial ha tocado todos los puntos sobre el funcionamiento del poder judicial en nuestro país desde la valoración de la propia profesión de ser jurista de ser un magistrado de ser un juez hasta desembocarse en las lagunas muchas de las lagunas que dificultan el normal funcionamiento de este tercer poder del estado de la república de Guinea ecuatorial su excelencia el presidente de la república ha condenado de una manera enérgica la práctica de la corrupción por parte de los magistrados y jueces hasta incluso ha llegado a identificar de que para el ejercicio de la profesión de juez o magistrado se tiene que depositar justo en la cumbre de la nación que es la presidencia de la república unos expedientes que reflejen los bienes de aquel ciudadano que asume la responsabilidad de ostentar un cargo en el marco del funcionamiento de la administración de justicia en la república de Guinea ecuatorial no obstante el presidente de la república ha señalado tener bien en cuenta las demandas que han formulado tanto el propio presidente de la corte suprema de justicia como el fiscal general de la república en el sentido de que se proceda a la dotación del material necesario para el buen funcionamiento de los jueces o de los juzgados y de las magistraturas en todo el ámbito nacional de la república de Guinea ecuatorial una petición que ha estado también acompañada de la necesidad de que el personal encargado de la administración de justicia en la república de Guinea ecuatorial sea debidamente formado para el mejor desempeño de sus respectivas actividades son imágenes que estamos reflejando señores y señores de la salida de todas las personalidades que han tomado parte en esta ceremonia su salida hacia las oficinas o sus respectivas residencias y decirles también que en lo que va de los últimos días este es el segundo acto más importante que se desarrolla a nivel político en la república de Guinea ecuatorial después de la prestación de jura de cargos que senadores y representantes del pueblo en la cámara realizaron el pasado viernes día 12 del presente mes de enero un juramento de cargos y unos nombramientos derivados de las elecciones legislativas municipales y senatoriales celebradas en nuestro país el pasado día 12 del mes de noviembre también hay que destacar que en esta ceremonia se ha procedido a la imposición de condecoraciones a todas aquellas personalidades involucradas en el sector judicial que han desempeñado un papel bastante preponderante en lo que se refiere al logro del buen funcionamiento de este tercer poder del estado de la república de guinea ecuatorial las condecoraciones han correspondido fundamentalmente primero al propio presidente de la república en su calidad de presidente del consejo superior del poder judicial y primer magistrado de la nación que ha sido merecedor de una importante condecoración una condecoración que le ha sido impuesta por el presidente de la corte suprema de justicia que también ha sido merecedor de otro galardón así como la casi totalidad de los magistrados que componen la corte suprema de justicia y la fiscalía de la república de guinea ecuatorial otros abogados independientes también han sido merecedores de importantes distinciones especiales señoras y señores ya vamos cerrando este contacto con ustedes como les decimos para los que siguen la televisión guinea ecuatorial esta es la salida de las distintas personalidades que han tomado parte en esta importante ceremonia y para los que escuchan en estos momentos la radio nacional de guinea ecuatorial pues decirles que esta es la última secuencia que nosotros estamos viviendo aquí en la que personalidades políticas económicas de la sociedad civil etcétera etcétera así como miembros del cuerpo diplomático representante de misiones y de los organismos internacionales acreditados en la república de guinea ecuatorial salen después de escuchar estas importantísimas palabras dentro del mensaje que el presidente de la república jefe de estado ha enviado al colectivo del poder judicial de la república de guinea ecuatorial desde aquí en una de las naves del palacio de conferencias internacionales de sipopo les deseamos a todos una vez más muy buenos días señoras y señores y será en una próxima ocasión en la que tendremos la oportunidad de estar de nuevo con ustedes para que vivan de cerca la realidad político social económica y cultural de la república de guinea ecuatorial sobre todo desde comienzos del presente año 2018 aprovechamos el instante para desearles a todos una vez más muy buenas tardes y gracias por estar junto a la televisión guinea ecuatorial y la radio que son la televisión y la radio de los grandes eventos muy buenas tardes que son las